Y es el truco Miramar Te lo dice Oscar Miran Para estudios Carrasco Cuando las playas calientan Cuando me das amor Cuando mis besos tú sientas Bajo los rayos del sol La suave brisa me frescará Cuando la tarde llegando esté Y las gaviotas le cantarán Las mismas olas sonreirán Cuando se ponga oscuro Con su negro color Allí estaremos seguros Porque de noche es mejor Tu cuerpo al mío se unirá Solo el testigo la oscuridad La dulce playa suave será Quieta y callada felice Hay la playa suave será En la playa feliz será Hay la playa suave será En la playa feliz será Música 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 Primer beso que me diste Fue tan dulce vida mía Primer beso que me diste No me olvido todavía Ese beso de ese día Tanta miel de co en mi boca No termina la dulzura No termina la dulzura Y aún parece primer día Ese beso estoy sintiendo Ese beso estoy viviendo Pasan horas, pasan días Las semanas y los años Y aún el beso estoy sintiendo Ese beso estoy sintiendo Ese beso estoy viviendo Pasan horas, pasan días Las semanas y los años Y aún el beso estoy sintiendo Y aún el beso estoy sintiendo Música 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 Ando buscando en la ciudad Un bello rostro que perdí Y no lo puedo encontrar Ni desde que las veo pasar Y no las puedo ver Ella tiene prensas de oro Música Música Sus grandes ojos me recuerdan Paso al amanecer Y anunció en las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer Música Música Tenía afectas en la cara Todas las pude contar Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Sus trenzas de oro desatadas Para verla despertar Y en su mirada reflejaba Toda la felicidad Y en su mirada reflejaba Toda la felicidad Música En la noche Música Es algo a buscar Y en ti encontrar Mi dulce soñar Siempre puesta esto Mi bello rosa Que me hace cantar De felicidad Música Contigo y amor Contigo y pasión No hay día sin sol Estando los dos Contigo y pasión No hay día sin sol Estando los dos Contigo y amor Contigo y pasión No hay día sin sol Están solo los dos Contigo y amor Contigo y pasión No hay día sin sol No hay día sin sol Estando los dos Contigo y amor Contigo y pasión No hay día sin sol Estando los dos Contigo y amor Contigo y pasión Contigo y amor Contigo y pasión No hay día sin sol Contigo y pasión 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 Contigo y pasión